Quidias que aguantan luz directa, sol directo. Aquí tenemos sobralias, vamos a hablar de sobralias. Esta sobralia le pega todo el poniente. Yo estoy a plena exposición solar y mire, estamos hablando de miniaturas y ahora vamos a hablar de plantas gigantescas. Córrate un poquito para acá para que no, pero mire esta sobralia, aquí ya floreció. Y mire donde tenemos las cápsulas de semilla. Miren estas cápsulas de semilla de esta sobralia. Aquí es donde ya floreció y se nota que aquí está el polinizador. ¿Verdad qué belleza de cápsulas? Y tú ven unas floraciones gigantescas que normalmente las sobralias tienen floraciones sucesivas. O sea, florece primero acá, después acá, después acá, después acá y todo esto fueron floraciones. Esta sobralia puede tener una altura por ahí de 4 metros de altura. Pues yo miro 1,90. Y miren estas cañas, mire, es una orquídea terrestre. Miren el tamaño de los brotes nuevos. Miren el tamaño de los brotes nuevos. Y también le dicen orquídea bambú, porque es supremamente agresiva. Y aquí vienen todos estos brotes nuevos. Sensacional. Pero, vámonos para el pastel de este video. Porque estoy feliz que les va a mostrar una belleza de sobralias. Que les pega todo en la luz de poniente. Y que si hay excepciones, yo siempre digo. Siempre va a haber una sombra del 60, del 40, del 30 por ciento, pero en sobralias. Mire lo que vamos a ver de estas plantas que le pega todo el poniente. Allá van viendo al fondo estas plantas que se las voy a ir mostrando una a una. Miren aquí. Empecemos con esta sobralia. Aquí ya vemos, mire toda la floración que tenemos. Estas son floraciones sucesivas. Aquí es donde ya florecieron. Vean, miren. Aquí es donde ya floreció. Aquí ya floreció esta sobralia. Ya se le cae en la flor. Pero va a volver a florecer otro botón como el que viene acá. Listo. Miren las flores de esta sobralia. Esta sobralia es casi prácticamente flor de un día. Duran la flor un solo día. Hoy por la mañana las vi floreciendo y da todos los botones florales. Mirenlas. Una belleza. Miren los botones florales que vienen acá. Aquí vienen puras flores por abrir. Mañana deben estar abriendo. Correcto. Y miren todas las flores que ya abrieron. Y aquí ya esta flor que abrió hoy ya se está muriendo. La flor que abrió hoy ya se está muriendo. Esta está abriendo. Está perfecta. Y aquí viene el botón floral. Ahora, ¿por qué tenemos tan buenas floraciones? Porque realmente necesitan muy buena cantidad de luz. Y aquí tenemos abiertas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve flores abiertas. Y por abrir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve flores por abrir. Y ahora, miren un detalle. Aquí, en esta, miren que sí son floraciones sucesivas. Y que aquí florece varias veces. Aquí hay una cápsula de semilla. O sea, donde hubo una floración anterior. Esta fue polinizada por el polinizador de la sobralia. Y aquí están haciendo la nueva flor. ¿Listo? Entonces, son floraciones sucesivas. Vámonos. Recordemos que estas sobralias son terrestres, de hábito terrestre. Bueno, ahora vamos, metámonos a esta. Mire esta sobralia. Mire el tamaño de la planta. Es tan fuerte que, mire, que tuve que reforzar la matera porque es tanto la fuerza que tiene que me reventó la matera. Mire, está totalmente reventada. Está totalmente reventada porque ya la planta me está pidiendo un cambio. Y mire el tamaño de esta matera. Ahora, empecemos. Aquí, Lina está filmándome. Está la parte de atrás de la matera porque ella no se desarrolla casi para acá. Mire que todas las hojas están mirando hacia el poniente. Ahora, vámonos para el otro lado. Mire, este es el derecho de la mata. ¿Cómo irá a ser la floración de esta planta? Mire qué belleza de planta. A plena exposición solar y mire todas las hojas o todas las varas mirando al poniente. Aquí ya, obviamente, hay lugares donde ya floreció. Ahora, donde ya floreció, por ejemplo, esto es una floración vieja, nunca va a volver a florecer esta planta aquí. O sea, ya pasaron todas las floraciones y esta planta nunca va a volver a florecer aquí. Entonces, estas son las cañas que uno podía quitar porque ya nunca va a volver a florecer. Pero nada de esto ha florecido. Aquí va a haber una nueva floración. Vamos a ver cuándo se activa la planta. Ahora, vámonos para esta belleza de planta. No sé si alcancemos con micrófonos. Me quiero hacer detrás de ella. Yo voy a correr aquí. Miren esta belleza de planta. Miren qué belleza de planta. Miren el tamaño. Aquí es una sola planta donde tenemos una espejo, una coloración morada o yo diría que azul. Y esta blanca. Y miren la belleza de flores que estamos viendo hoy aquí, hoy todas, todas florecidas en el mismo día. Estoy supremamente contento con esta belleza de planta porque si ustedes ven que las hay moradas y las hay blancas y la forma de la flor, de la morada y la blanca es la misma. O sea, es la misma especie. Que eso es bien interesante. Las variaciones de color de esta planta siendo la misma especie las diferentes coloraciones que tiene la planta. Y lo mismo, aquí les cuento. Esta planta ya había florecido hacía por ahí 15 días y esta es la segunda tanda de floración de las inflorescencias de esta planta. Y miren cómo van el espectáculo de ellas. Las sobraleas tienen una característica. Florecen en la punta de la caña. Siempre florecen en la punta de la caña como el género epidendrum. Y también ellas están únicamente mirando hacia el poniente. Mire que ni que hubiéramos hecho un arreglo de flores donde todas las flores están mirando el poniente. Espectacular. La quería hacer porque es un día único. O sea, esto no se vuelve a repetir en muy poquitas veces al año. Entonces, por eso les quería compartir a ustedes. Aquí tenemos otra especie de sobralea con menos flores. Flores más grandes. Pero mire qué belleza de colores. Es espectacular. Mire estos colores de sobraleas y de tamaños. Una mucho más grande que la especie anterior. De forma espectacular. Aquí vienen los botones florales. Viene botando mucho más botones. Y aquí vienen con estas flores increíbles. Aquí van estas flores increíbles de esta sobralea. Correcto. Y está un poquito más atrás. Esta es una sobralea. No me puedo mover mucho. A ver, yo me muevo. Esta es otra sobralea que se llama sobralea macranta. Esto es una sobralea macranta. Aquí ya hubo cojines florales. Aquí ya floreció. Y vamos, todas estas pequeñitas vienen por abrir. Mira, aquí hay historia. Que hubo una, dos, tres, cuatro, cinco flores. Y aquí van, están arrancando las nuevas flores. Véalas, aquí vienen. Listo, aquí vamos a ver. Aquí vienen arrancando las nuevas floraciones. Vienen arrancando aquí. Yo creo que es la única que viene floreciendo. Esta macranta, esta sobralea macranta, es de las únicas especies que llegan a durar la flor hasta tres o cuatro días. Y para terminar, les quiero mostrar esta sobralea. Esta sobralea se llama sobralea piedra itai. Esta es una planta que es una planta presentada por mí alguna vez en una exposición. Aquí va a abrir la flor. Aquí va a abrir la flor mañana, seguramente. Aquí viene otra enflorescencia y aquí hay otra floración. Esta planta la descubrió un amigo en algún lugar. Y es una planta que es nueva especie para la ciencia. Y nosotros la pusimos sobralea piedra itai. Es una belleza de planta. Es así como vemos plantas gigantescas hasta tres y cuatro metros. Aquí vemos una sobralea de 20, 30 centímetros. Y que se llama sobralea piedra itai. Y tiene una particularidad esta sobralea. También dura de tres a cuatro días la inflorescencia. Donde la vuelve una planta muy especial. Porque realmente es una belleza. Es totalmente rosada. Muy bien hecha. De muy buena característica. Y es una planta sensacional. Que gracias a un amigo que me la trajo. Fue clasificada como nueva especie para la ciencia por Juan David Ramírez. Que fue la persona que me la trajo por primera vez. Y me contó el hábitat de esta planta. Después la fuimos a ver para ver el hábitat. Y es una belleza porque está en la mitad de un río. Sobre una piedra que le pasa agua por los lados a plena exposición solar. En un lugar bellísimo. Donde la verdad es un honor y placer haber conocido esta planta en su hábitat natural. Y que hoy la estoy cuidando. Y la estamos mejorando y creciendo de una forma sensacional. Bueno amigos. Es un honor haberles mostrado estas floraciones. De este género que se llama Sobralia. Que es terrestre o litófito. Porque esta está encima de una piedra. En la mitad de un agua. Es una planta que le gusta la exposición solar. Como unas cuantas. Aquí tenemos otra. Como ñapa. Aquí tenemos una lluvia de oro. Que es una Oncidium aurisatum. Que huele a miel. Y también lo tenemos a plena exposición solar. Y mire como se está desarrollando esta belleza de mata. Con unas inflorescencias que huelen a miel. Es impresionante el olor que tiene. Aquí tristemente alguien me la quebró. Pero bueno. Aquí va creciendo otra inflorescencia. Ahí nacerán otras ramas. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Espero que le den like. Espero que compartan con sus amigos. De que dejen sus comentarios. Y que me sigan en este canal de YouTube. Que es el canal de ustedes. Y es el canal de las orquídeas. Hasta pronto. Que estén súper bien. Gracias. Gracias. Gracias.